¡Casi está listo, Azrael! Observa mi último toque de maldad. ¡Genial! Esto me convertirá en algo que esos espíritus azules no podrán resistir. Un huerto de pitufis alzamoras. Justamente el lugar donde se puede atrapar a un pitufo. Y ahora con un poco de esto... ¡Ay! Me parece que escuché a un bebé, pero ¿qué hace un bebé en el bosque? ¡Chistito! ¡Pero si es un bebé pitufo! ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú no te saliste? Apuesto a que tienes hambre, ¿verdad? Te llevaré a casa y te alimentaré con unas ricas zarzapitufresas. ¡Ay, qué ricas, qué ricas! ¡Yujú! ¡Pitufos! ¡Miren lo que encontré en el bosque! ¿Qué? ¡Ay, cuándo, cuándo! ¡Es un bebé! ¿Un bebé pitufo? Sí, los ufos, ¿sabes de dónde vienen los llaves pitufos? Ah, pues vienen precisamente de... Pero qué pregunta tan ridícula, tontín. ¿Verdad que es el pitufito más lindo que hemos visto? ¡Lindo! ¡Yo no le veo lo lindo! Estoy de acuerdo. Es más, es bastante pitufeíto. Yo soy el niño más bonito del universo. No es feo, filósofo. Es solo que es diferente. Sí, no es tan guapo como yo, pero debo admitir que él es diferente. A mí me parece muy pitufoncito y le voy a hacer un regalo. ¿Alguien dijo regalo? Voy a traerle jalea de zarzapitufimora. Yo le daré un cobertor. Y una melodía. Odio a los pitufos bebés. Cuchi, 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 cuchi. ¡Ven, bebecito! Es hora de tu siesta. Voy a prepararte un rico jugo de zarzapitufresa. ¿Zarzapitufresa? ¡Ay, guátala! ¡Hola, bebé pitufinicito! Mira lo que te hice. Está bastante pitufoso, ¿no crees? Duerma, mi niño. Duermase ya. ¡Viene el pitufico, coice loco! ¡No llores, no llores! Mira, te me seré más rápido, ¿está bien? Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¡Ay, cómo es bien! ¡No puedo detenerla! ¡Le hice un pastel a este bebé Llan! ¡Ay, qué motivoso es! ¡Está asqueroso! ¡Miserable! ¡Quiero decir, gu-gu, gu-gu! ¡Oigan, vean esto! ¡Le gustó mi pastel! ¿Sabes, Gruñón? Me parece que hay algo familiar en este bebé pitufinicito. ¿Qué será? Haría investigaciones. No me toques abominable su espíritu, quiero decir. Tengo que pensar a quién me recuerda. ¡Vámonos, Gruñón! ¡Ese bebé necesita descanso! ¡Pero qué está bebiendo el bebé! ¡No, no, no! ¡Eso no se hace! ¡Huele a veneno y el bebé se lo iba a tomar! ¡Ay, cabezas de chorlita! ¡De miedo decir, gu-gu-gu! ¡Pitufos bebé, pitufos bebé! ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Pitufos bebé! ¡Pitufos bebé! ¡Pitufos bebé! ¡Mmm! ¡Ajá! Esencia de gusamadero. En un santiamén seré el amoroso hechicero normal de siempre. ¡Ey! ¿Hay por ahí algún pitufo? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? ¿Quién habrá pitufado esto? Pensé que había cerrado la alacena. Listo, así está mejor. Tendré que pensar en otra cosa. ¿Qué es esto? ¡Ajá! El extraño catos petríficos. ¡Eso me da una maquiavélica idea! Buenos días, vanidoso. No me oíste, vanidoso. Dije buenos días y me parece que eres muy grosero por no contestar. ¡Vanidoso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Fortacón! ¿Supiste lo que le pasó a vanidoso y a filósofo? ¿Están...? ¡Ay! ¡Pitufins pebrificados! Oigan, ¿qué es lo que está pasando aquí, eh? No lo sé, pero no quiero contagiarme. Esto me inspira a escribir una pitufoesía preciosa. ¡Piedra, piedrita, piedrota! ¿Por qué no te...? ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mejor me voy a hacer mi pasilla a otro lado. ¡Ay! ¡Papá Pitufo! ¡Algo horrible está pasando! ¿Qué te pasa, Pitufina? ¡Algo horrible y espantoso están convirtiendo a los pitufos en estatuas! ¿En estatuas? ¡Chis, Pitufos! ¿Dónde está el pitufo bebé? ¡No lo sé! ¡No lo encuentro por ninguna parte! ¡No! ¡Papá! Ven, vamos a averiguar lo que está pasando. ¡Pobres pitufos! Rápido, tráelos a mi laboratorio. Debo encontrar un antídoto. ¡Chis, Pitufos! ¡Alguien estuvo aquí! ¡Oh, no, mi gatos petrificus! Esto es lo que están petrificando a los pitufos. ¿Pero quién lo está haciendo? Odio a los pitufos petrificados. ¡Ay! También odio a las carretillas que caminan solas. ¿Y ahora qué? Casi tardaré años en petrificar a todos estos miserables suspiros azules. Necesito ver la forma de acabar con todos a la vez. ¡Eso es! ¡Voy a hacerlos estallar! Y pronto esta aldea quedará convertida en un montón de pitufillatarras azulitas, precisamente a las siete. Cuando el sol se ponga por última vez para estos miserables pitufos azules. ¡Bene pitufo! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡No me deja en paz! ¡Bene pitufo! ¡Bene pitufo! ¡Yuvo! ¿Qué fue eso? ¡Bene pitufo! ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a hacer que estallen todos los pitufos azules en veinte mil pedazos! ¡Cárgame el auxilio! Sí, con esto estoy listo. ¡Papá pitufo! ¡Bene pitufo ha desaparecido! ¡No puedo encontrarlo! ¡Lo único que encontré fue esto! ¡Tal como lo sospechaba, el culpable de todo es pitufo bebé! ¡Pero si él es solo un bebé! ¡No es ningún bebé! ¡Es Gárgame! ¡Es Gárgame! ¿Ya le dimos el antídoto a todos los pitufos? Creo que sí, papá pitufo. ¡Falta muy poco! ¿Ya supieron? ¡El bebé es Gárgame! ¡Gárgame! ¡Gárgame! ¡Troba la petrificación! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡El bebé tiene una bomba! ¿Una bomba? ¡El bebé es una bomba! ¡Está en el pozo! ¡Y ahora sí! En unos cuantos segundos, ¡cataplum! ¡Se acabaron los pitufos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y listo! ¿Qué le pasó a esa abominable bomba? ¡Caracoles! ¿Dónde está mi bomba? ¡Ay! ¡Ay! ¡No voy a los pitufos! ¡Agargame! 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 Bueno, por fin estoy en casa. ¡Déjame en paz, gato tonto! ¡Las trae el cabeza de chorrito! ¡Soy yo, Gargamel! ¡Ahí está! ¡Es mi antídoto! ¡Ahí está! ¿Qué estás mirando? ¡Tazrael, felino atarantado! ¿Cómo te atreves a atacarme? ¡Ay, olvídalo! Cuanto menos ya no tengo que volver a ver a esos abominables suspiritos azules tan... tan pitufados. ¡Ahí en donde puse mis amuletos de manacete! ¿Ya está inseguro que los puse por aquí? ¡Buenas noches, Don Tim! ¡Buenas noches, perezoso! ¡Buenas noches, gruñón! ¡Odio las buenas noches! ¡Buenas noches, pitufina! ¡Buenas noches, gruñón! ¡Buenas noches, filósofo! ¡Buenas noches, pitufina! Y recuerda, el que temprano se acuesta, temprano se levanta. ¡Hizo lo que pienso! ¡Buenas noches, filósofo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, papá pitufo! ¡Buenas noches, pitufitos! ¡Buenas noches, papá pitufo! No sé qué tiene la luna esta noche. Se ve especial. Lo presiento. ¡Buenas noches, papá pitufo! ¡Buenas noches, papá pitufo! ¡Buenas noches, papá pitufo! ¡Qué hermosa mañana! ¡Es hora de mi serenata al sol! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Debe ser otra de las sorpresitas de bromista! No es otra de las sorpresitas de Bromista. Buenos días, Armonía. ¿Qué tienes ahí, eh? No lo sé. Bien, voy a asomarme a ver. ¡Ay! ¡Eh, mon dieu! Hace ruido como de una... ¡Serpiente! ¡Rápido, alguien deshágase de ella! Toma, pintor, hazlo tú. No, yo no. Hola, mi tuve. ¿Desaste de eso? ¿Quieres? ¿Quieres que me deshaga de eso? ¡Sí, desastre de eso! Ay, ¿verdad que son hermosas, papá Pitufo? Para mí, gracias, don Tito. No la abras, papá Pitufo. Es una serpiente. Ay, ¿por qué no me lo dijiste, si no? ¡Alguien lo dejó en mi puerto! ¡Una serpiente! ¡Qué sorpresita! Bien, Pitufito, solo hay una forma de resolver el misterio. No lo quiero ver. Sí, es Pitufo Salcarines. ¡Es un bebé Pitufo! ¡Un bebé Pitufo! ¡Mira, no lo entiendo! ¡Ay, ¿verdad que es precioso? Pues casi, como yo. Es el Pitufín más Pitufo que he visto en mi vida. ¿Qué vamos a hacer, papá Pitufo? Soñador y tontín, traigan leche. Sí, papá Pitufo. Genio, quiero que construyas una pequeña cama. Inmediatamente, papá Pitufo. Se atrevé a hacerle ropita al bebé. ¿Algo especial? Sí, algo muy especial. ¡Le preparo también un pozole! No, eso todavía no puede comerlo. Papá Pitufo, he estado pensando y me parece que lo que el bebé Pitufo necesita más que nada es la clase de estimulación intelectual que una persona... ¡Filosofo! Sí, papá Pitufo. Lo que este bebé necesita es mucho, mucho amor. Para darle eso no tenemos ningún problema, papá Pitufo. ¡Llévalo este pozole blanco al bebé Pitufo, gruñón! ¡Odio a los bebés Pitufos! Este Pitufín se fue al mercado. Este otro se quedó muy enfadado. Este Pitufín fue a buscar cerezas. Y a este otro le tocaron fresas. Este Pitufín se fue llorando. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, mi Dios! ¡No podemos divertir tanto! ¡Hola, gruñón! ¿Quieres oír mi nueva canción para el bebé? Odio las canciones. ¿Quieres ver mi obra maestra, gruñón? Odio las obras maestras. ¿Podrías ayudarme con el nuevo espejo para el bebé, gruñón? Lo hice grande para poder vernos los dos. ¡No! Vaya, ¿por qué estará tan enfadado? ¡Date prisa, tontín! Papá Pitufín, tengo una sorpresita para el bebé. Una medina perfecta, no cabe ninguna duda. Papá Pitufín, tengo una sorpresita para el bebé. Mírala, aquí está. ¡No! ¡No! ¡Gruñón! Sí, papá Pitufo. ¡Gruñón! ¿Por qué no entras a conocerlo mejor? El bebé Pitufo necesita todo el cuidado y amor de nosotros. Odio el amor y cuidados. ¿Qué es lo que está pasando? Caracoles de bebé Pitufo, ¿qué te pasa, eh? ¿También qué pasa? ¿Ah, sí? Papá Pitufo, papá Pitufo, ¿no termines de estarle pasando a bebé? Mi diagnóstico intelectual me dice que el bebé Pitufo tiene un caso grave de malhumoroditis. Acentuado por malestar humedictis y empeorado por falta de talquitis. Filósofo, no existe tal enfermedad. Papá Pitufo, si algo le pasa al bebé. A Pitufina, no tienes que preocuparte tanto. ¿Lo que es? El bebé solo quiere un cambio de pañales. ¿Pañales? ¿Pueden decirme qué es eso de pañales? ¿Agua y jabón? ¿Toalla? ¿Talco? ¿Pañales? ¿Seguro? ¡Listo! Les aseguro que es el trajecito más hermoso que he visto en mi vida. Toda mi vida he hecho trajes, trajes, trajes. Y ahora son pañales, pañales, pañales. ¿Sabes una cosa, filósofo? He estado pensando y pensando de dónde habrá llegado bebé Pitufo. ¿Tú lo sabes? No seas ignorante, tontín. Todo el mundo sabe de dónde vienen los bebés Pitufos. Bebés camarones, bebés tiburones, bebés animales, toda clase de bebés. Pero no puedo encontrar nada que hable sobre bebés Pitufos. ¡Ay, no! Bebés... ¡Adelante! Papá Pitufo, es que, este... ¿Puedo hablar contigo un momento? Adelante, filósofo, ¿qué se te ofrece? Bueno... Tal vez esto te deje completamente sorprendido, papá Pitufo. Pero yo, Pitufo filósofo, por fin he encontrado una pregunta que no puedo contestar. ¡No! Es vergonzoso. Pero cierto, tú, papá Pitufo, eres tan sabio y me has enseñado todo lo que sé. ¡Todo! Es decir, con excepción de una insignificante y pequeñísima información. ¿Qué información, filósofo? Está bien, papá Pitufo. Pero... ¿De dónde vienen los bebés Pitufos? Pues, filósofo, sabía que algún día me lo preguntarías. Y lo único que sé es que, cuando sale la luna azul, aparece un bebé Pitufo que todos debemos amar. Es un gran misterio. Y probablemente el más grande misterio de todos los tiempos. ¡Ah! ¡Adiós, los dos! Oh, gruñón, me alegro de que estés aquí. Tengo mucho que hacer. ¿Puedo molestarte dejándote al bebé Pitufo? ¡Está bien! ¡Asombroso! Papá Pitufo, vas a estar muy orgulloso de mí. He pasado los últimos cinco días poniendo tus libros en orden. Y pienso tenerlos así para siempre. Gracias, filósofo. Como siempre dices. ¡Uy, qué gracia! Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¡Ay, papá Pitufo, pero qué tragedia! ¿Cuánto tiempo pasará comportándose de este modo ese bebé? No mucho tiempo, filósofo. Solamente unos ciento cincuenta años. ¡Ah, la niñez pasa con tanta rapidez! ¡Adiós! ¡Lorraine, mira en eso! Al bebé le encantarán estas botitas que estoy tejiéndole. Oye, papá Pitufo, ven rápido. Papá Pitufo, esta cigüeña tiene una carta para ti. Gracias. Lamentamos informarle que debido a un error un bebé Pitufo les fue entregado. ¿Color azul, peso, un gramo, pañal blanco, seguro de plata? Por favor, devuélvanlo con nuestro correo. Sentimos las molestias que esto pudo ocasionarles. ¡Cielos! ¿Devolverles al bebé? ¡Eso jamás! ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Ay, no le encuentro la gracia! ¡Ninguna gracia en absoluto! ¡Y no es justo! Vamos, vamos, pequeños Pitufitos. Temo que no podemos hacer nada. Este correo solo está cumpliendo con su deber y el bebé Pitufo tiene que ser devuelto. Odio las devoluciones. Por favor, Pitufitos, tranquilícense. ¡No, no, no, no! He dicho que se calmen. Sé lo que deben sentir todos, pero desafortunadamente no está en nuestras manos. Yo opino que nos quedemos con nuestro Pitufoncito. ¡Ché, no lo pide! Después de todo, ¿hubo o no hubo anoche Luna Azul? Claro que la hubo. Temo que no es así de sencillo, Fortachón. Comprendo lo doloroso que es todo esto, pero... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo ya no está! ¡Que el bebé Pitufo ya no está! ¡Ni tampoco, Gruñón! ¿Pitufo o Gruñón? ¿No es posible que haya sido Gruñón? Todos sabemos que Gruñón odia a los bebés Pitufos. Gruñón amaba a Bebé Pitufo más de lo que se imaginan. Solo tenía miedo de mostrar su sentimiento. Lo siento, pero tendrá que esperar. Pitufos, tenemos que empezar a buscarlos de inmediato. ¡Pitufos! Ustedes busquen en el bosque al oeste del río Pitufo. ¡Nosotros iremos al este! ¡Está bien, Papá Pitufo! ¡Ay, ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Sujétate, tontín! ¿Ves algo? ¡Absolutamente nada! Yo no veo señales de Gruñón. ¡No ninguna parte! ¡Gruñón! ¿Dónde estás? ¡Gruñón! ¡Pabuelo! ¡Bébés! ¿Puedo irme, Dudley? ¿Puedo irme, Dudley? ¡No! ¡Sigan buscando! ¡Parece que viene una tormenta! ¡Me odio los ronquidos! ¡No llores, bebé! ¡La, la, 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 la! ¡Ya, ya, ya! ¡La, la, 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 la! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ah, tienes hambre! Quédate aquí. Iré a buscar leche. ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Odio no encontrar leche! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Gracias! 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 El agua sigue subiendo. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cómo odio no saber lo que debo hacer! ¡Más vale que se vaya! ¡Gruñón y el bebé Pitufo no están por ningún lado! Sí, es verdad. No están. ¡Mmm! ¡Hablando del rey de Roma! ¡Gruñón! ¡Bebé! ¿Gruñón está bien el bebé? Sí, papá Pitufo. Pero odio tener que entregarlo. ¡Ay! ¡Pues yo no le encuentro ninguna gracia! Y no me importa el error de contabilidad que hayan cometido. ¡Quitarle el bebé a una familia que ya lo ama es malvado, perverso y horrible! Dígales que sentimos el retraso, pero después de todo fue culpa de ellos en primer lugar. Lo siento, Pitufitos. No hay nada que pueda hacer. El bebé irá a dar un paseo. Te vamos a extrañar, Pequeñito. Te extrañaremos mucho. ¿Estás seguro, Vanidoso? ¡Gubi! ¡Hola, muchachos! ¡Adiós, Peque! ¡Cuídate mucho! ¡Adiós, Peque! ¡Adiós, Peque! ¡Adiós, Peque! ¡Adiós, Peque! ¡Adiós, Peque! Ahora ya no hay quien se lo coma, ¿verdad? Pitufo goloso, ¿no sabes que si no comes puedes tener toda clase de problemas con tu salud? Como inanición, Pitufi dolores y... ¡Ay, qué importa! Oye, tontín, te traje una sorpresita. ¡Muchas gracias! ¡Muy gracioso! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! Buenas noches, tontín. Buenas noches, Teresoso. Buenas noches, Gruñón. ¿Qué tienen de buenas? Buenas noches, Pitufina. Buenas noches, Gruñón. Buenas noches, Peque Pitufo. ¡Dónde quiera que estés! Buenas noches, Gruñón. Buenas noches, Gruñón. Buenas noches, Gruñón. ¡Uyyy! ¡Si no me equivoco, ¿es...? Un bebé Pitufo. ¡No puede ser! ¡Pero sí no lo es! ¡Oh, qué buena feo! ¡Ori! ¡Ori! ¡Oh, bebé Pitufo! ¡Regresaste! ¡Regresaste! ¡Regresó nuestro querido bebé Pitufo! ¡Mira, papá Pitufo, una carta! Queridos Pitufos, después de mucha deliberación y tomando en cuenta la carta de Pitufina y la sincera dedicación que demostró Pitufo Gruñón, con placer les devolvemos a este bebé Pitufo. Lamentamos cualquier contratiempo que hayamos causado. Bien, pequeños Pitufitos, el bebé Pitufo ha vuelto a casa para quedarse. ¡Chiquipurra! 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 No, 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 eso no se hace, no tires de mis barbas. Bueno, no lo hagas muy fuerte. Y de ahora en adelante todos tenemos que trabajar mucho, sea cual sea el sacrificio necesario para asegurar la felicidad del bebé Pitufo. Bien, filósofo, el primer pequeño sacrificio será un cambio de pañales. Yo lo haré, papá Pitufo. Claro, gruñón, aquí lo tienes. Odio cambiar pañales, pero ama a bebé Pitufo. Sale la luna, la luna azul. Un bebé trajo con mucha quietud. Sí, Pitufitos, cuando sale la luna azul, el corazón se llena de amor. Y este amor que aquí floreció, solo Dios nos lo envió. Siempre he querido que mi puerta tenga un color brillante. ¿Te gusta, bebé? ¿Te gusta, bebé? Ay, esta será la puerta más hermosa de toda la aldea. Ay, ya está lista el agua de mi té de Pitufresas. Volveré en un segundo, bebé. Pórtate bien. ¡Ay, no, bebé! ¡Oh, sacrable! ¡Magnífico! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, es magnífico! ¡Hermoso! ¿Quién fue el genio que hizo esta obra maestra, eh? Esta obra maestra la hizo bebé Pitufo. Bebé, oh, bebé, va a ser un gran pintor, oh, jo, 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 jo. La, 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 hey, me encanta caminar en el bosque. Por fin, Azrael, por fin. La victoria está muy cerca. Cárgame. Veré lo que está calmando. Recuerda este día, Azrael, recuérdalo bien. Hoy es el comienzo del fin para esos abominables y asquerosos Pitufos. Recuérdalo. ¡Ay, mi arma secreta está cantando, mira! ¡Te la atrapé! ¡Eres un magnífico espécimen! ¡Por fin, por fin, un plan que no podrá fallar! Pobre Gargamel, jamás se da por vencido. ¿Qué será lo que trama ahora? Eso es, bebé Pitufo. Acá de poner esta engranera aquí. ¡Vamos! ¡Corto, Blu! ¡No, no, no, no! Ven, 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 mi pequeño bomboncito para que seas un gran pintor. Tienes que comenzar tu entrenamiento inmediato. ¡Ah, vamos, pintor! ¿Pero qué cosas dices? ¡Bebé va a ser un gran ingeniero! ¡Siempre lo he dicho! ¿Verdad, bebé? ¡Verdad, bebé! ¡Verdad, bebé! ¡Verdad, bebé! ¡Verdad, bebé hizo esta mañana! ¿Qué cosa es esa cosa? Bueno, no estoy muy seguro, pero... ...es evidente que se trata de la obra maestra de un gran genio. Genio, sí, pero bebé es un artista. Por favor, por favor, que están discutiendo tanto, ¿eh? ¿Escucharon eso? Eso es verso libre y obviamente es un gran poeta. ¡Pintor! ¡Igeniado! ¡Poeta! Este lugar es el indicado, Azrael. Después de todo, no queremos que esto pase dentro de mi castillo. Tocada. Tornada. La costa. Multiplicada. ¡Lo logré, Azrael! ¡Lo logré! ¡Ay, pero qué genio soy! ¡Eso es! ¡Multiplíquense! ¡Cientos, miles, millones! ¡Millones! ¡Dio resultado, Azrael! ¿Qué es lo que siempre te he dicho? Si se destruye el bosque, se destruye a los pitufos. Imagínense, Gargamel piensa que de algún modo un pequeño insecto puede... Pensándolo bien, ¿qué es ese ruido? ¡Cielos! ¡Esas langostas pueden acabar con el bosque! ¿Con qué eso es lo que estaba tramando Gargamel? ¡Tengo que hacer algo antes de que sea tarde! ¡Deprisa, amigos! ¡Sálvense! ¡Tengo que llegar a la idea lo antes posible! ¡Esto es increíble! ¡Me han cortado el camino! ¡Estoy atrapado! Bebé pitufo, ¿cómo quisiera tener el talento musical que tienes tú? Créeme, eso quisiera. ¡Ay, qué es ese sonido tan hermoso! ¡Bebé pitufo, eres un genio musical! ¿Tú también? ¿Por qué será que todos piensan que bebes? ¡Se reconocerá un genio cuando lo escucho! ¡Claro que tardará un poco en tocar tan bien como yo! ¡Trata de imitar eso! ¡Necesitas mucho trabajo, pero podremos ensayar! ¡Vamos, bebé! ¡Es hora de volver a la ingeniería! ¡Bien, bien, bebé! ¡Es hora de seguir pintando! ¡Nos dos equivocan! ¡Bebé será un gran músico! ¿Un músico? ¿Un músico? ¡Ay, bebé! ¡Es hora de que comas! ¡Si no comes a tus horas, no vas a poder crecer! ¡Pitufina! ¡Creo que me toca a mí darle de comer a bebé! ¿Me permites? ¡Muchas gracias, filósofo! ¡Jamás podré salvar a mis pitufitos! ¡Muchas gracias, plumífero! ¡Gracias, plumífero! ¡Y date prisa! ¡Tenemos que llegar a la aldea antes que la langosta! ¡No llores! ¡Entiende que es mejor alimentar la mente que el estómago! ¡Y por lo tanto, yo personalmente te voy a introducir a la verdadera profesión que el futuro te tiene preparada! ¡Vas a ser un intelectual! ¡Caracoles! ¡Un intelectual! ¿No puedo verlo? ¡Más que eso! ¡Puedes ayudar! ¡Este! ¡Sí, creo que este sirve! ¡Toma, tontín! ¡Este! ¿También? Este no está tan mal. Este tampoco. Pero dentro de todos estos libros tiene... ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Y el tomo definitivo! ¡Las citas de Pitufo Filósofo! Porque habrá dejado a papá Pitufo que se empolvara tanto. ¡Bebé! ¿Qué hiciste? ¡Ay, bebé! ¿Y ahora cómo sabrá papá Pitufo cuál ingrediente químico es cuál? ¿Puedes preguntárselo, filósofo? Ahí viene. ¡Tontín! ¡No tenemos que decírselo a papá Pitufo! ¡No queremos que se empate con bebé Pitufo! ¿Verdad? Pues, no. Supongo que no. ¿Y qué pasará si...? ¡Rápido, tontín! ¡Saca al bebé de aquí! ¡Yo pondré las etiquetas antes de que papá Pitufo entre! ¡El bebé es un gran pintor, papá Pitufo! Olviden eso ahora, Pitufitos. Nos enfrentamos a la mayor amenaza de nuestra existencia. Un enorme enjambre de langostas creado por Gargamel se está acercando a la aldea. Tengo que preparar inmediatamente algo que lo detenga. ¡Filósofo! ¿Dónde está el frasco de aliento de dragón? ¡Deprisa, filósofo! ¡Aquí está, papá Pitufo! ¡Eso espero! ¡Deprisa, Pitufito! ¡Se comerán todo lo que encuentren a la vista! ¡Se comerán todo! ¡Este es el fin del mundo! ¡Qué barbaridad! ¡Fuego! ¡Tu fórmula no dio resultado, papá Pitufo! ¿Por qué salió mal? No lo sé. Estoy seguro de que usé los ingredientes indicados. Todavía queda tiempo de probar de nuevo si puedo encontrar la falla. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Tengo algo que decirte! No comprendo. Estoy seguro de que me di con precisión. ¡Ay, papá Pitufo! ¡Discúlpame, por favor! ¿Disculparte, filósofo? ¿Por qué? Es que tu fórmula no dio resultado porque Bebé... Bueno, porque Bebé iba a ser un intelectual. Pues no lo comprendo. Iba a instruir a Bebé Pitufo en tus libros, pero él quitó todas las etiquetas de tus frascos y yo las coloqué... mal. No, eso significa que tendrá que revisar una por una. Más tarde hablaremos de esto, filósofo. ¡Deprisa, papá Pitufo! La langosta ya casi llega a la aldea. ¡No hay un momento que perder! ¡Listo, papá Pitufo! ¡Fuego! ¡Dio resultado, papá Pitufo! ¡Están disminuyendo rápidamente! ¡Asombroso! ¡Se han ido! ¡A la langosta se ha ido! ¡Mira estas hermosas ramas muertas, Azrael! ¡No es hermoso día! ¡Pronto vamos a encontrarnos a esos asquerosos comedores de pitufresas! ¡Ya no tendrán pitufresas que comer, ni bosque donde ocultarse, ni lugar a donde ir! ¡Solamente a mi rey! ¡Ya no escucho el zumbido de la langosta! ¡Está disminuyendo! ¡Es de sobra de papá Pitufo! ¡Es que nunca voy a ganar! ¡Por una sola vez lo podré lograr! ¡Miserable traidor enanito! ¡Quítate de aquí, me oyes! ¡Quítate de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias por salvarnos de la langosta, papá Pitufo! ¡Todos nos sentimos aliviados! ¡Pero también estamos tristes por lo que le ha pasado a nuestro bosque! ¡Claro que lo están! ¡Pero el bosque se recuperará con la próxima lluvia! ¡Sí, Pitufitos! ¡El bosque se empezará a poner verde con esta primera lluvia! ¡Eso sí puedo predecirlo! ¡Pero hay una cosa que ni siquiera yo puedo saber! ¡Y eso es el futuro trabajo que Bebé Pitufo desempeñará en el mundo! ¡Pintor, cocinero, ingeniero! ¡Cómo saberlo! ¡Tendremos que esperar! ¡Ahora vamos a celebrar esta maravillosa lluvia bailando un poco! ¡Papá Pitufo, me siento muy mal por todo lo que causé! Te perdono, filósofo. Siempre y cuando hayas comprendido que nadie es tan listo como se cree. Lo he aprendido, papá Pitufo. ¿Pero verdad que realmente se puede ver que Bebé Pitufo va a ser un gran intelectual? ¡No tengo ni la menor idea de lo que Bebé Pitufo va a ser en el futuro! ¡Anda, filósofo, vete a bailar! ¡No tengo ni la menor idea! ¡No tengo ni la menor idea! ¡Ahora sí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Uy, qué hermoso día para trabajar! ¡Uy, qué! ¡Odio la limpieza! Oh, este espejito nunca lució mejor. Mamá Pitufo, por lo que veo, no has limpiado aquí, ¿verdad? Bueno, es que no he tenido tiempo, abuelo. Yo... Parece que el bebé quiere ayudarte. ¡No, bebé, no! ¡Cabarillo! Necesito que me ayudes a asear, no a desordenar. Ven, mira, han pasado muchos años desde que vi esto. ¿Qué es, abuelo? Este juguete que fue tuyo desde que eras pequeñito. Sí, jugaba mucho con él, pero no recuerdo para qué servía. Pues verás, es maravilloso, Mamá Pitufo. ¡Mira! ¡Ah, Cudi, Cudi! ¡Alto! ¿Te gusta, bebé? ¡Ah, Cudi, Cudi! ¡Ajá, Cudi! Apresúrate, Papá Pitufo, porque si no, tu limpieza durará hasta el verano. Es posible, abuelo. No se preocupen, Pitufo. Yo los apoyo. ¡Mira! ¡Cudi, Cudi! ¡Eh! ¡Eh, qué pasa aquí! ¡Oh! ¡Qué raro! Hubiera jurado que escuché otra cosa. ¡Ay, Cudi, Bagi, Cudi! ¡En fin! ¡A trabajar! ¡Mamá Pitufo! ¡Mamá Pitufo! ¿Qué pasa, filósofo? ¡Ay, parece que estabas en las nubes! Pues casi echaste a la basura estos libros irreemplazables de la sabiduría y valor de los Pitufos, escritos obviamente por mí, el Pitufo Filósofo. Por suerte pasaba por ahí y te salvé de esa tragedia. ¿Realmente, bebés, serían mejor los juguetes educativos si no? ¡Ese viejo y feo aparatito! ¿Dónde guardaremos estos tesoros por ahora, Papá Pitufo? Supongo que en el ático, filósofo. ¡Eso precisamente iba a sugerir, Papá Pitufo! ¡Ah, ay, cují, cují! ¡Ah, ay, cují! ¡Ah, ay, cují! ¡Ah! Bebé Pitufo, ¿por dónde andas, lindo Pitufito? ¡Ah, cují, cujá, 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 cujá. Bien, aquí te quedarás hasta que terminemos la limpieza. Oh, está bien. Pero no quiero verte arriba de otro árbol. Pero, Papá Pitufo, todo esto sería mucho más fácil si hicieras caso de mis opiniones, Papá Pitufo. Qué terco es, filósofo. Pórtate bien. Uy. ¡Ah, un día sin Pastel de Pitufresas parece un día sin rayo de sol! ¡Sol! ¿Pero qué pasó? ¿Y mi pastel? ¡Estupendo amigo! Es mejor ayudarte que barrer y hacer toda la limpieza. No hay tiempo para limpiar, linda hermosa. No cuando es primavera. ¡Ah, sí! Lo mejor es respirar esta brisa. ¡Bomba! ¡Ay, qué espanto! ¿Qué fue eso? ¡Bebé! ¡Qué raro! ¿Dónde se habrá vendido Bebé Pitufo? No tengo idea. Probablemente estará con los otros pitufos. Nunca creí que esto pudiera pasar. Debo encontrar al bebé y el juguete ahora. ¡Migas! ¡Qué divertida, felicidad! Ay, con gusto me comería un suspiritu azul. ¡Qué, atrapé un pescado, Azrael! Quiero filete de pitufo, no de bota. ¿Viste eso, Azrael? ¡Ay, ya podemos comer este día, pitufo fresco! ¿Viste eso, Azrael? ¡Ese bebé flotante se desliza sobre un aparato mágico! ¡Con él yo atraparía a todos los pitufos! ¡Yuhuu! ¡Oh, queridito pitufín, ven con nosotros! ¡Ay, qué raro, pitufín! ¡Mira, Azrael! ¡Ese nene apetecible ya viene hacia acá! ¡Ajá, ya te tengo! ¡Ay, ven acá, mocoso parlanchín! ¡Ay, dicho peludo, persigue al pitufín! ¡Vaya, vaya, bebé pitufín! Creo que tu suerte no tiene buen futuro. Y mis planes de capturar pitufos han dado un buen salto el día de hoy. ¡No está! ¡Hemos recorrido toda la aldea, papá pitufo, y no encontramos al bebé en ningún lado! ¡Eso significa una cosa! ¡Bebé pitufo debe haberse ido al bosque! ¡Pero, papá pitufo! ¿Cómo es posible que el bebé haya podido subir la reja y escapar? ¡No estoy seguro, filósofo! ¡Ay, tal vez el bebé tenga miedo y esté en peligro! ¡Odio ir en su búsqueda! ¡Debemos apresurarnos, pitufitos! ¡Hay que formar un equipo y buscar a bebé! ¡Sí, papá pitufo! Si algo llega a pasarle al bebé pitufo, nunca me lo perdonaré. Ya capturamos un pitufín, Azrael. Y ahora, con la ayuda de este honguito mágico, podremos capturar al resto. ¿Quién intentará impedirlo? ¡Ay, para qué pierdo mi precioso tiempo en este mocoso! ¡Yo mismo lo averiguaré! ¡Yo te mando que seas un aparato que pueda capturar pitufos, cientos de pitufos! ¿Qué? ¡Ay, lo abriré y veré qué hay adentro! ¡Ahora! ¡Rayos! ¡Te dije que te convirtieras en algo! ¡Ah! Olvidemos este maldito hongo, Azrael. Podré usarlo de condimento en la sopa de pitufín. Solo unos minutos más, Azrael, y la sopa estará lista. Me vuelve mi comida, ¡tunco venenoso! ¡Cómo odio a los pitufos! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé! ¡Ya pronto estará oscuro, papá pitufo! ¡Sigan buscando! ¡Tenemos que encontrar a Bebé! ¡No te preocupes, papá pitufo! ¡Lo encontraremos! ¡Espero! ¿De qué sirve? ¿Qué te pasa, abuelo? Es que debo decirles algo. ¿Qué es, abuelo? Es que verán, ¿no? Es que... ¿Eh? ¡Este es mi pitufo! ¡Pitufita! ¡Menos mal que estás bien! Nunca fui tan feliz al encontrar un pitufo, incluyéndome a mí. Solo tengo una cosa que decir sobre esta diablura. ¡Bienvenido, pitufín! ¡Bienvenido, pitufín! Creo que nuestro pequeñín está fatigado. Sí, abuelo. Es hora de ir a la cama. Mejor pongamos el juguete en su sitio. Pero, ¿por qué al bebé pitufo le gustará tanto ese vejestorio, eh? Probablemente, con su gran imaginación, el pitufito puede ver cosas que los mayores no vemos. Posiblemente nunca sabremos por qué le gusta. Buenas noches, bebé. ¡Ay, qué calificado como tú!